Con el apoyo de la familia, entre hijas, nietos y ayudantes, este año la señora Minerva Chiquilla Somoza se prepara para participar como expositora por nueve años consecutivos con su stand El Rincón del Sabor, en la 15ª Feria del Chile en Hogada de San Andrés Calpan, de la cual menciona, es un gusto participar para poderle ofrecer a la gente tan delicioso platillo. Participan conmigo de ocho a nueve personas, por lo regular son familiares, participan mis hijas, mi nieto y otras personas que me apoyan. Para mí el gusto de participar es poderle ofrecer a la gente que nos visita el platillo y pues una derrama económica para, o sea, familiar y apoyamos también a gente del municipio que les damos empleo. Resalta que para la preparación de los chiles en Hogada se ocupan los frutos que se recolectan en los campos de la comunidad, como el durazno, la manzana panochera, pera lechera, la nuez de castilla y por supuesto el chile poblano, que para este año espera comercializar poco más de 500 chiles en Hogada durante los tres fines de semana que dura la feria y que tras un sorteo su estancia ubicará a un costado del acceso principal de la presidencia de Calpan a partir de las ocho de la mañana y hasta las ocho de la noche. Los ingredientes principales que se ocupan para el chile es el durazno, la manzana panochera, la pera lechera, de ahí ya este que lleva queso pasa, queso almendra y lo principal es la nuez, la nuez de castilla. Los frutos pues se recolectan aquí en los campos de aquí de la comunidad, el chile también es de aquí, nativo de aquí de la comunidad, todo lo que ocupamos, pues son los ingredientes principales para elaborar los chiles. Por parte de la presidencia y del organizador de la feria, nos sortean los lugares, ya va la suerte de cada una de nosotras, no el lugar que escoge. El mío ahora, este año me va a tocar a un ladito de la presidencia municipal, a un costado, dos, ahí de la entrada principal, ahí va a estar, mi están es el número 20, ahí se llama el rincón del sabor, ahí los esperamos, de ocho de la mañana a ocho de la noche, estamos ahí para servirles. Además, al igual que en años anteriores, esperan que lleguen nuevas personas para atenderlos y hacerlos sentir como en casa. Pues los invitamos a todos los que nos han acompañado en otros años y esperamos que lleguen nuevas personas, estaremos ahí para atenderlos con mucho gusto y trataremos de hacerlos sentir como en su casa, atenderlos lo que mejor podamos. Así que no lo piense más y visite el stand El Rincón del Sabor durante los días 10, 11, 12, 18, 19, 25 o 26 de agosto en la decimoquinta Feria del Chile en Hogada de San Andrés Calpan 2018.